Que se ponga el ventilador y que se repartan las culpas por igual. Que se diga que en el Congreso no ha habido un acuerdo y que por tanto cada uno de los diputados del Congreso no han tenido la responsabilidad de hacer un acuerdo. Pero un acuerdo no se puede hacer si las distintas partes no quieren. Entonces una parte puede estar completamente volcada en llegar a un acuerdo que si la otra no quiere es imposible. Si no hay diálogo, si el presidente del Gobierno, el Gobierno que se ha arrogado poderes extraordinarios, los más extraordinarios de la democracia, no quiere llegar a un acuerdo si no responde al teléfono, si no responde a los presidentes autonómicos, si no responde a las ofertas que le hace el Partido Popular de alternativas para no tener que tener una excepcionalidad democrática como es el estado de alarma, para poder tener la protección de los ciudadanos con legislación ordinaria, si no responde a los pactos de Estado que ha propuesto Pablo Casado, entre otros días hoy, el Pacto Cajal por la Sanidad, un pacto para la reconstrucción económica a corto y a medio plazo, una comisión en el Senado para gestionar lo social y lo autonómico, una oficina de atención a las víctimas del COVID, si no responde a ninguna de estas cosas que se lleva haciendo el Partido Popular permanentemente en estos últimos tres meses, si no responde no se puede llegar a un acuerdo y no se pueden repartir las culpas por igual. El Gobierno llegó tarde, se arrogó una responsabilidad extraordinaria y no quiere gestionar esa responsabilidad. Es decir, ha tenido todos los poderes y no quiere ninguna responsabilidad. Por ejemplo, Pablo Iglesias, yo creo que después hablaremos de eso, con el tema de las residencias y los servicios sociales, se arrogó toda la responsabilidad, desapareció y no ha hecho absolutamente nada. Llegó tarde el Gobierno, hizo el estado de alarma tarde, permitió el 8M. Un estudio de FEDEA, sabéis que estudiaba qué hubiera pasado si se hubieran decretado las medidas de confinamiento solo una semana antes, pues se hubieran evitado el 62% de los contagios. Imaginaos eso, en las miles de vidas que se hubieran podido salvar, se hubieran llegado un poquito antes. Según el Financial Times, España ha sido el país que más tarde ha llegado.